Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer una división mediante la regla de Ruffini. ¿Cómo vamos a hacer este vídeo? Yo te voy a estar explicando todos los conceptos que vos necesitas saber para poder realizar la regla de Ruffini y cuándo vas a poder usar la regla de Ruffini. Una vez que te explico todos esos conceptos, te voy a explicar cómo es en detalle el procedimiento para hacer la regla y vamos a hacer dos ejemplos. Uno en el cual nuestro dividendo va a estar completo y ordenado y el otro donde vamos a tener que completarlo y ordenarlo. Dicho todo eso, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, comencemos con este vídeo. Lo primero que tenés que saber es que vos al realizar Ruffini vas a hacer una división. Es decir, vas a dividir un polinomio por otro polinomio, pero el polinomio divisor, el que está acá atrás, tiene que tener una característica. Tiene que ser de grado 1 y tiene que estar sumando y restando un número. No puede ser de otro grado. Por ejemplo, si vos tenés un polinomio 3x cuadrado más 5x menos 1, si yo te pongo x más 2, esto lo vas a poder realizar con Ruffini. ¿Por qué? Porque fíjate que la x está al grado 1, cuando no hay nada, significa ahí exponente 1, y está sumando, restando un número. Bien, entonces, este sí lo vas a poder hacer con Ruffini. Mirá qué pasa si vos tenés este otro ejemplo. 4x cuadrado menos 5x más 7, dividido x al cuadrado más 2. Bien, no lo vas a poder hacer con Ruffini. ¿Por qué? Porque fíjate que tu exponente es de grado 2. Bien, acuérdate, siempre tiene que ser grado 1. Bien, y si vos tenés este otro caso, 7x cuadrado menos 8x menos 5, dividido 2x menos 1. Bien, este polinomio tampoco lo vas a poder hacer con Ruffini, ¿sí? Este no y este no. ¿Por qué? Porque la x, cuando vos hagas Ruffini, tiene que tener coeficiente 1, ¿sí? Acuérdate, acá tiene que haber un 1. En este caso hay un 2, por lo tanto, no vas a poder resolverlo con Ruffini. Bien, entonces, para que quede claro, vos vas a poder utilizar Ruffini cuando tu divisor es de la forma x más menos un número. Bien, una vez que ya te dije esto, vamos con el primer ejemplo, ¿vale? Para aprender bien cómo es la regla que vamos a utilizar. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Supergracias, o también puedes hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Bien, vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Fíjate, nosotros tenemos un polinomio al cual vamos a dividirlo por otro, que es de la forma x más menos un número. Así que lo vamos a poder hacer con Ruffini, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, viene lo importantísimo, tu polinomio dividendo, el que está acá, ¿sí? Vos acordate que estás dividiendo, ¿sí? Estás haciendo una división. Por lo tanto, si vos haces una división, las partes de la división son dividendo, divisor, el resto, que es lo que te sobra, ¿sí? Y el cociente. Bien, estas son las partes de la división y acá se va a comportar exactamente lo mismo. Vos a esta división la podés hacer mediante el algoritmo de la división, ¿sí? Que es este, haciendo la rayita, bien, bajando, bueno, todo como se hace esta división. Si vos querés repasar cómo se resuelve una división mediante el algoritmo, te dejo acá la recomendación y en la descripción del video también, ¿sí? Pero nosotros no vamos a usar esto, vamos a usar la regla de Ruffini, ¿bien? Y esa regla de Ruffini tiene algunas condiciones. La primera condición, que tu polinomio divisor, este, sea de la forma x más menos un número. Y tu polinomio dividendo, o sea, este, tiene que estar completo y ordenado. ¿Qué significa que esté completo y ordenado? Que esté ordenado en forma decreciente, desde el exponente o el grado más grande, ¿sí? Del término más grande, hasta el término independiente, ¿sí? Y que no falte ningún término en el medio, ¿sí? Fíjate, mirá, tenemos exponente 3, si yo lo ordeno en forma decreciente, después del 3 tengo el 2, después tengo el 1, que no lo pongo, y después tengo el 0. Decir esto, 6x a la 0, es lo mismo que decir 6 por cuánto. Todo número elevado a la 0, número, letra, da 1, ¿bien? O sea que 6 por 1 es 6, por eso no se pone el x a la 0, ¿está bien? Bien, entonces, está completo y ordenado, vamos a empezar a hacer la regla de Ruffini. Una vez que vos tengas completo y ordenado el dividendo, lo que vas a hacer, vas a agarrar los coeficientes, ¿bien? Vos fíjate, yo estoy hablando de coeficiente, de grado, de término independiente, ¿sí? Bien, esas son todas las partes, de cómo ordenar un polinomio, ¿sí? Cómo completarlo, todo esto ya lo tendrías que tener sabido para hacer la regla de Ruffini. Si vos no lo tenés claro y lo querés repasar, te dejo acá arriba la recomendación, por si lo querés hacer, ¿vale? Bien, entonces, ya lo tenemos completo y ordenado, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a agarrar los coeficientes con su signo, es decir, vas a agarrar el 2, vas a agarrar el 3, vas a agarrar el menos 5, fíjate que pongo el signo, y vas a agarrar el menos 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un tipo cajoncito y vamos a agarrar el número que está acompañado a la x de nuestro divisor, este número, y lo voy a poner acá, ¿bien? Bien, pero cambiado de signo, fíjate, es más 2, yo voy a poner acá menos 2, ¿está bien? Entonces, repito, en el cajoncito ponemos los coeficientes, es decir, los números que acompañan a la x con sus respectivos signos, y sobre este costado vas a poner este número que acompaña a la x, pero cambiado de signo, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a trabajar con la regla de Ruffini. Lo primero que vas a hacer, vas a hacer, el primer número que tenés acá, lo vas a bajar directamente, ¿sí? Vas a poner el mismo número, 2, en el caso, si hubiese tenido un 7, pones un 7, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este 2 que bajaste, lo vas a multiplicar por esto, acá, multiplico, ¿bien? O sea que hago 2 por menos 2, te queda más por menos menos, 2 por 2, 4. Ese resultado, menos 4, ¿dónde lo vas a poner? Lo vas a poner dentro de la cajita, abajo del número que le sigue, en este caso el 3. O sea que nos queda 2 por menos 2, nos queda menos 4, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar los dos números que tenemos acá, ¿sí? 3 menos 4, te queda menos 1. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que complete toda la tabla, ¿bien? Entonces, vamos a continuar. Menos 1 por menos 2, nos queda menos por menos más, 1 por 2, nos queda 2, ¿bien? ¿Qué hacemos acá? Sumamos. O sea que nos queda menos 5 más 2, esto nos queda menos 3, ¿bien? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Menos por menos más, 3 por 2, 6. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a hacer lo mismo. Sumamos, ¿bien? O sea que hacemos menos 6 más 6, nos queda 0. Y esto, lo que te dio en el último número que tenía la cajita, es el reto, ¿bien? ¿Estamos? Ahí está una parte, pero te falta una parte importante, el resultado, ¿sí? Vos acordate que estás dividiendo. Es decir, ¿vos qué vas a hacer? Este polinomio que tenés acá, 2x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 6, dividido x más 2, ¿sí? Bien. El resto te dio 0. Acá vería el 0 una vez que vos desarrollás todo eso, ¿sí? ¿Pero qué te está faltando? Te está faltando el cociente, es decir, el que va acá, el resultado. Y ¿dónde lo vas a sacar? De esta partecita que tenés acá, de lo que te quedó acá abajo, mirá, de esto, ¿sí? Bien. Es decir, vas a tomar los números, 2, menos 1 y 3, ¿bien? Y como acá, el resultado, ¿sí? Va a ser también un polinomio, para que tengas un polinomio necesitas la x, en este caso, ¿sí? O sea que tenemos que agregarle la x. Y vamos a empezar desde el primer número y vamos a ir en forma decreciente. Es decir, vas a poner x y el exponente, ¿qué vas a hacer? Vas a bajarle un grado, ¿sí? Es decir, si vos, fíjate, tu polinomio dividendo es de grado 3, acá le vas a poner grado 2. ¿Bien? Vas a completar con el otro. Si acá era 2, acá lo haces en forma decreciente. Es decir, acá vas a grado 1 o no le pones nada, ¿sí? Más, y acá sería el x elevado a 0, que no lo ponemos, ¿sí? Entonces, este sería tu cociente, el resultado que va acá, ¿sí? Por ahí te parece engorroso, ¿bien? Pero una vez que hagas dos o tres ejercicios, vas a ver que es muy, muy sencillo. Vamos a hacer ahora un ejemplo en donde tengamos que completar y ordenar el polinomio dividendo, ¿vale? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Antes de empezar con el segundo ejemplo, te quiero decir que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que me ayudas muchísimo de esa manera. Además, invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar todos los temas relacionados a matemáticas del nivel secundario y de ingreso a la facultad. Si falta algún tema o tenés alguna duda sobre este video, házmelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar, ¿vale? Ahora sí, continuemos con el segundo ejemplo. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Corrobramos que podamos hacer Ruffini, fíjate que es de la forma X más menos un número, no hay ningún problema. Bien, vamos ahora a trabajar con el dividendo. Acuérdate de lo que yo te dije hoy, el dividendo tiene que estar completo y ordenado. Entonces vamos a completarlo y ordenarlo. ¿Cómo lo completamos y ordenarlo? Buscamos el grado más grande, 4, ¿bien? O sea que ponemos ese término, 3X a la cuarta. Me fijo, ¿tengo X a la 3? No, por lo tanto lo voy a completar. ¿Cómo lo voy a completar? Con más 0X a la 3, ¿sí? Acuérdate, siempre lo completas con 0, ¿bien? X a la que te falte, ¿bien? ¿Tengo grado 2 después del 3 viene el 2? Sí, es este, por lo tanto me queda X2. ¿Tengo grado 1? ¿Sí? ¿X elevado a la 1? No, no, vuelvo a completarlo. Más 0X, ¿está bien? Y por último el término independiente que es el que no tiene X menos 2. ¿Bien? Entonces, ya lo completamos y ordenamos el polinomio dividendo. ¿Qué hacemos? Empezamos a trabajar con la regla. Ponemos los coeficientes, los números que acompañan a la X, ¿bien? Con su respectivo signo. Cuando no ponemos nada significa que hay más. 3, 0, 1, acuérdate que acá hay un 1, 0 menos 2. ¿Bien? Armamos la cajita. Ahí estamos. ¿Y qué hacemos? A este número, que es mi valor de A, como es menos 1, le cambio el signo y lo pongo acá. Le ponemos el valor 1 positivo. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Primera instancia. Bajamos el primer número que yo tengo, es decir, el 3. Y comenzamos a trabajar con la regla hasta llegar al final. 3, acuérdate que acá multiplicás. 3 por 1, 3. ¿Bien? Acuérdate que acá sumás. 0 más 3, 3. ¿Bien? Sigamos. 3 por 1, 3. ¿Bien? Sumo. 1 más 3, 4. Vuelvo a... Multiplica por 1. 4 por 1, 4. Sumo. 0 más 4, 4. Multiplico nuevamente. 4 por 1, 4. Menos 2 más 4. Esto nos queda 2 positivos, ¿sí? Bien. Fíjate que este es el resto. Y lo último que me queda hacer es agregar la X al mi polinomio cociente, ¿sí? Ahora te voy a explicar a grandes rasgos cómo hacer para comprobar si lo que hicimos está bien. ¿Bien? O sea que nos queda 3, 3, 4, 4. Agregamos la X. Ponemos el exponente. Si acá era 4, entonces acá ponemos 3. Más, porque no tiene ningún signo. X a la cuánto? Bajamos. 2 más X a la 1 más 4, ¿sí? Y acá está el resultado de esta división. Ahora, ¿cómo hacemos si vos querés saber si lo que hiciste es correcto, sí? Muy fácil. Hacer la prueba de la división. ¿Cómo era la prueba de la división? Era el cociente por el divisor y le sumamos el resto. Y te tiene que dar el dividendo. ¿Bien? Es decir, vos tenés que hacer el cociente 3XQ más 3X cuadrado más 4X más 4. A eso lo multiplicamos por X menos 1. ¿Bien? Y a todo esto, ¿bien? Lo sumamos con lo que te dio el resto, con 2. Y vas a ver que te tiene que dar, esto tiene que ser igual a 3X a la cuarta menos 2 más X al cuadrado, ¿sí? Pero en forma ordenada. ¿Bien? Buenísimo. Si el video te sirvió, te voy a pedir, por favor, que le den me gusta. Te vuelvo a invitar a que te subieras al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.